hola bienvenido a mi canal de cocina cocinar de corazón hoy vamos a realizar unos dulces deliciosos cepillados super fáciles de realizar los ingredientes para realizar este delicioso helado cepillado como le digan en su país de coco son tres tazas de leche que equivalen más o menos a 800 ml un coco natural 100% si no tiene coco natural puede utilizar dos tazas de coco rallado de ese comercial que venden que está disecuó una lata de leche condensada de 395 gramos y dos cucharadas de leche porque le vamos a echar dos cucharadas de leche en polvo para que quede mucho más espeso mucho más sabroso lo primero que vamos a hacer es abrir el coco a sacarle el agua no vamos a botar el agua una vez ya hayamos la sacado todo el agua al coco ahora vamos a romper el coco como a mí me gusta que me quede mucho más blanco el cepillado lo que hago es que le quito esta parte del coco listo el coco ya le quitamos toda la parte negrita ahora lo que hacemos es que lo picamos en cuadritos o lo rallamos para luego licuarlo todo esto es para ayudar a la licuadora ahora lo llevamos todo listo ya lo licuamos todo ya le agregué hasta el agua de coco que esa parte no se grabó y fíjense cómo nos queda si usted lo quiere colar lo puede colar pero a mí me gusta la textura del coco de cada cepillado pero todo es cuestión de gusto recuerde que el chef de su cocina es usted una recomendación que les voy a hacer por cada cepillado revuelve a que el coco la burusa del coco esté pareja en todos los helados en todos los cepillados aquí en mi país cuando no conseguimos vasitos por x o por y lo hacemos en unas bolsitas y ya van a ver lo fácil que es y lo linda que queda lo hacen hasta la esquina y luego hacen un nudo super fácil de realizar listo ahora la llevamos a la nevera aproximadamente unos 4 o 5 horas para que se congele en el refrigerador después de 5 horas exactamente la nevera estuvieron los cepillados y los duros fríos las teticas las chupi chupi no sé cómo le digan en su país pero aquí en mi país le decimos así son súper fáciles de realizar así que cero excusas para realizar un postre o cualquier emprendimiento a ver esto sale súper rápido si usted le quiere poner unas paletas también le puede colocar unas paletas fíjense si ustedes le quieren colocar unas paletas y para que las paletas quedan paraditas lo que hacen es que le colocan papel de aluminio en esta parte y ponen la paleta en la parte del medio y queda totalmente paradita y y y y y y y y y recuerda regalarme tu like suscríbete a mi canal y activa la campanita para que seas uno de los primeros en ver mis vídeos gracias